Muy buenas, Juanes Virtuales. Otro día más probando cositas de realidad virtual aquí con vosotros y hoy vamos a darle un poquito más a esta PlayStation VR que sé que muchos de vosotros lo estáis deseando. Pues bien, el juego que tenemos hoy es un juego de estrategia, nada más y nada menos. Se llama Tethered. No sé muy bien lo que significa, creo que es algo como atado, amarrado, algo así. Pero es un género un poco distinto de lo que estamos acostumbrados en realidad virtual. Por lo que he leído es una especie de estrategia en tiempo real mezclado con administración de recursos y por lo que he visto también tiene muy buena pinta, pero no lo he jugado. Así es que lo que vamos a hacer, como siempre, es probarlo aquí con vosotros y ¡vamos dentro! Bueno chicos, pues vamos a darle Tethered, Tethered o como se llame el juego este. Vamos para adentro que tiene una pintaza. Bueno chicos, pues estamos aquí dentro en lo que es el menú del juego. Tenemos opciones, clasificación, créditos y lo que nos interesa es jugar. Vale, aquí tenemos diferentes islas y cada isla pues es un juego diferente. Tenemos mogollón de islas, según esto trece en concreto. Y esta es la primera del tutorial que es la que vamos a jugar. Y por lo que he leído, el juego tiene más de ocho horas de jugabilidad. Por lo tanto es un juego largo. Bueno, vamos a darle a jugar. Tutorial. Punto de partido, una ligera introducción plagada de información útil que te ayudará en tu primera isla. Objetivo de energía espiritual 200. Campo, barracón, ayuntamiento, taller, templo. Qué guapo. Yo no sé si lo sabréis, en algún vídeo a lo mejor lo he dicho, pero mis juegos favoritos son los de estrategia en tiempo real. Tipo Age of Empires. Así es que este de momento tiene una pintaza que no veas. Continuar. Hola. Qué guapo. Y estamos aquí dentro, que guapo como molas. Un juego de maquetas que ya sabéis lo que opino de ellos. Y tiene buena pinta. Nubes celestiales, bienvenido a Espíritus Guardián. Para cambiar de vista, mira a una nube y pulsa X. Le damos aquí y vamos al... Vale, tenemos las nubes que lo que nos hace es cambiar el punto de vista. Esto es un tutorial que nos van a explicar cómo jugar y acaba de caer un huevo volando. Los huevos azules son buenos y los marrones son malos. El calor acelera la incubación. Esta es una nube de sol. O sea, tenemos que calentar el huevo básicamente con esta nube. Para ello pulsamos X, nos sale esta línea que veis por ahí. Soltamos y automáticamente la luz del sol calienta el huevo. ¡Cómo mola! Genial, tenemos este personajito. Esto es un Pip. Los Pip son sirvientes leales que vienen para servirte. Pena que esto solo sea en realidad virtual. Aquí tenemos un obelisco gigante. Entonces seleccionamos el Pip, igual que hemos hecho con la nube. Y le vinculamos ahí. Vale, parece bastante intuitivo. Nos acercamos, le vemos de cerca y acaba de liberar el obelisco. No está currando, no está agarrezando. Tu Pip ha liberado energía espiritual. Aquí. Pulsamos aquí. Y absorbemos la energía espiritual que hemos conseguido. Bien hecho. Vale, o sea, esta es nuestra misión. Conseguir suficiente energía espiritual para liberar el resto de los espíritus guardianes. Esto significa que el Pip tiene hambre y hay que darle de comer. ¿Y dónde le damos de comer? Tenemos que coger al Pip, llevarle ahí, que coja las setas. Después las almacenará en este almacén de aquí. O sea, básicamente está cogiendo recursos. La cosa va lenta. Por suerte vosotros no os vais a tener que tragar todo esto porque el vídeo lo voy a cortar. Y como veis, gracias a la magia de la edición de vídeo, el señor Pip acaba de dejar la comida en el almacén. Felicidades, ha recolectado comida. Intento tener simplemente los almacenes de comida bien llenos. Si se vacían, los Pip hambrientos terminarán desesperándose. Lógicamente. Si no en comida nos desesperamos todos. Esta oración significa que el Pip no tiene nada que hacer. Manténlos ocupados o sufren las consecuencias. O sea, tenemos que hacer que este Pip haga algo. Vale, o sea, las oraciones de los Pip nos van diciendo lo que hay que hacer. Entonces, vamos a mandarle allí a que siga cogiendo comida. Ah, vincula los Pip. Si cogemos este Pip y lo llevamos aquí, lo incuba. ¿Ves? Mira cómo mola. Es un poco grande para ti, para incubarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está el chico. Mira, ¿ves? Tenemos esta nube. Cambiamos de visión a esta nube. Y lo vemos desde nuestro punto de vista. Está guay. No marea. Tiene hotspots de movimiento. Y visualmente es precioso. Genial, ya tenemos otro Pip. ¿Qué le podemos vincular? Pues vamos a vincularle a las setas. Los cristales son energía espiritual sólida. Usa Pip para recolectarlos o volverlos al tótem. Este que está sin hacer nada, a recoger esto. ¿Cómo hace para pasar el agua? No puede. Corriente traicionera. Seguro que ahora el buen tutorial nos dice cómo hacerlo. Este es un nube de frío. Congela cosas. ¿Cómo te puede ayudar eso? Qué listos, ¿eh? Venimos aquí. Congelamos la corriente traicionera. Me siento súper inteligente porque lo he deducido yo solo. Pasa y lo coge. Ese Pip que está ahí tranquilamente está cogiendo setas. Y gracias a esto que lo hemos congelado, pues tiene un camino más corto. Y de puta madre porque le dejamos y ya él solo lo va haciendo. No hay que volver a mandarle instrucciones. O sea, un RTS de toda la vida. Muy guapo. Súper original. Me está molando muchísimo. Es valioso el cristal rojo. Se ha convertido en energía espiritual. Traemos la energía hacia nosotros. No la comemos. Tenemos este Pip que está aquí y cogemos este artefacto que es un libro. Y adquirimos ese conocimiento. Se pone ahí a rezar un poquito a su bola. Conocimiento de campo. Vale, pues cogemos este Pip y lo vinculamos ahí para construir un campo. Mira todo lo que podemos construir. Y qué menú más guapo. Hostia, chaval. ¡Cómo mola! Es que me encantan estos juegos. Me encantan. Te lo digo en serio. Y este está súper bien hecho de momento. De momento. Luego haremos un DIT y a ver qué tal se porta este juego. Pero de momento me mola. ¡Joder! Y bueno, necesitamos madera que no tengo atrás. Mira, la tierra va creciendo. ¿Ves? Cada vez se va más viendo más verde gracias a ese tótem. Entonces tenemos minerales, rocas y árboles. Para esto necesitamos árboles. Pues vamos a que pille árboles. ¡Hala! Genial. Tenemos más huevos. Y mira, tenemos ahí los almacenes de minerales. Vamos a ver dónde está esta nube. Aquí. Aquí se ve mejor. ¿Ves? Tenemos todos los almacenes. Es el almacén de comida. Que de momento está bien. Tenemos otro. Pues uno de estos. Le mandamos a eclosionar allí. ¡Uy! Pero es un huevo malo. Me dijeron que esos marrones no eran buenos. Pero vamos a ver. Vamos a ver de qué pasa. ¡Ah! Hay que luchar contra él. Toma ya. Mira, mira, mira. Tenemos batallas también. Toma. 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 Es una babosa. Toma babosa. Toma babosa mala. Genial. Mira. Si miras allí, se ven todos los caminos de los pips que están haciendo cositas. Eso está guay. Tienes suficiente madera para construir un campo. ¿Vincula un pip a la zona? Vale. Esto me lo acaba de decir el tutorial. Pero me molaría saber cuánta madera tengo. Un pequeño menú estaría genial. Tú, venga. Deja esto porque hay muchas cosas que hacer. Tú te pones a construir el campo porque lo demás no tenemos los artefactos. No tenemos el conocimiento. Entonces construir un campo. ¡Uy! Una nube de mosquitos. Ah, no. No son mosquitos. Es este tío construyendo. Vale. Ese tío se auto vincula. Eso está allí bien. Ese de allí, ¿qué le pasa? Ah, tenemos otro pip. Se ha convertido en azul. Yo creo que los huevos van cambiando de color. Y tienes que hacerlo en el momento adecuado para que funcionen. Ah, vale. Esto es lo que me faltaba. Genial. Tenemos aquí el día. Tenemos aquí los recursos de madera, de piedra, de mineral y de comida. Tenemos los pips que tenemos. Aprendices. Héroes. Que podemos conseguir héroes. Mártires artesanos. Qué guapo. Y todos estos edificios que de momento solo tenemos una granja. Genial, 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 genial. Mola. Clima húmedo. ¿Esto qué puedo hacer con ello? Planta seca. Ah, clima húmedo. Planta seca. Y... Y... Efectivamente. Vale. Y esto. Hemos pillado otro artefacto. Viento de barracón. Viento de barracón. Bueno, están aquí todos los pips currando. Pero ya se empieza a ver jaleo. Ya... Esto ya no es... No estás quieto, vamos. Los bichos salen por la noche buscando los recursos de cristales y pips que devoran. Prepara tus pips construyendo barracón aquí. Hostia. O sea, que tenemos enemigos. Que salen por la noche. Se pone cada vez más interesante. Barracón. Necesitamos mineral. Tenemos. Se queda por mineral que es aquel de allí. Minerales. Tengo 15. 15 de 99. O sea, ya tengo suficientes para construir el barracón. Venga, vamos a coger a este mismo. A currar. Construir. Barracón. Este barracón que se va a terminar de construir en 0 coma. ¡Tachán! Como mola. Porque cada barracón que construya se puede extender a los pips a héroe. Vincula un pip al tótem para extenderlo. Vincula un pip al tótem para crear un héroe. Vale, entonces vinculamos a este pip de aquí. ¿Y qué héroe hacemos? Pues tenemos un leñador, un prospector, un granjero, un cantero, un minero. Y un héroe, pues, a extender. El único que podemos. ¡Oh, cómo mola! Aquí. ¡Toma ya! Los pips a héroes están con más fuerte y son más resistentes. Ya tenemos ahí un bicho. Pues venga, atácale. ¡Hola! Mira ese que viene por ahí. Mira ese. Venga, héroe. A por él. Mirad qué pedazo de babosa. Mira, no hace falta ni que les mandes a por ellos. Directamente ya se van a defender. Estas babosas son de otro nivel, ¿eh? Uy, tenemos poca vida. Vamos a ascender otro héroe que aquí se está poniendo la cosa. Vale, ya se está haciendo de día y parece que hemos acabado con todos los bichos. Ese es el último. Estaré mi dos héroes repartiendo a la pana. Y genial. Y ahora lo que necesitamos es curarlos. ¿Cómo se curan? La lluvia para la madera. Entonces. Vamos, ponemos la lluvia allí en madera. Y regenera los árboles. De lujo. Si te acaban los recursos muy rápido puedes mejorarlos. Vincula un pip a estos árboles y mantén pulsado X hasta que el icono cambie. Ahora, y ahora podemos mejorarlo con piedra y minerales que tenemos. Mejoramos los recursos a plantación. Toma ya. Un ayuntamiento. Acabamos de pillar el artefacto de un ayuntamiento. Pues este mismo que está aquí. Construir ayuntamiento. Tenemos 77 energía espiritual y necesitamos 200. Ayuntamiento construido. Perfecto. Cada ayuntamiento permite convertir a los pips en artesanos. Y lo podemos extender a minero, a prospector, a lo que queramos. Un prospector que nos ayuda a recoger la energía espiritual de los cristales. Que al final es lo que necesitamos para acabarnos esta primera partida. Oh, un nuevo tipo de clima. Esto es un céfiro. Una ráfaga de viento que no solo repone los recursos minerales. Un pip en movimiento para ver qué pasa. Puede ser ese. ¡Guau! Acelera. Lo que esté haciendo, lo acelera. Construye una taberna. Eso es una mejora del ayuntamiento. O sea, un ayuntamiento se mejora a taberna. A ver si aprenden algunos políticos. Primera taberna. En momentos de crisis, limpio la pips a la taberna. Una pinta bien refrescita les hará olvidar sus preocupaciones. La tensión desaparece y las heridas se curan. No es una maravilla. Vale. O sea, una taberna es el hospital. ¡Otro huevo! Clima avanzado. Ah, tenemos climas avanzados. Mezclando dos. Entramos este con este. Y un clima avanzado. Los arcoiris molan. Vincular los pips para aliviar sus tensiones y heridas. Regeneran recursos. Esa es la única forma de curar la desesperación. Vale. Vamos a vincularlo ahí porque no tenemos comida. Si le damos sol a uno, ¿qué pasa también? También le curamos, ¿no? Sí. ¡Uy! Va como con un petardo en el culo. Mira. Hacia adelante. Se acabó. Ya está. Este es el tutorial. Ahora tienes todo necesario para dominar las islas de Durlanda. Hay mucho que descubrir. Edificios que construir y eso es que darle al clima. Recuerda, reúne energía espiritual, construye durante el día, sobrevive por la noche. Y se acerca a la noche. Y me dejan así, tan pancho. Vale. Parece que se acaba el tutorial y de repente hay muchísima más energía de esta. Mira, 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 mira como... Claro. Ah, 200. Eso es. Ya está. Hemos sobrevivido. Fíjate en toda la gente que tenemos. Y mira la tierra como se convierte en verde y próspera. Y hemos acabado de calentar la isla. Para bien, en el buen sentido, ¿eh? Espíritu Guardián liberado en día 2. Éxito. Continuar. Mejor tiempo en 30 minutos. Tutorial. Juega la isla disponible para jugar. Tenemos nuevas islas. Yo creo que llevo ya... Con esto tenemos un vídeo bastante interesante. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Voy a probar esto. Vamos a... Simplemente a verla para ver que la isla es diferente. En este caso, el objetivo de energía espiritual es de 320. Como habéis podido ver, igual que yo, nos hemos tragado el tutorial. Pero nos ha valido a todos, espero que a vosotros igual que a mí, para entender de qué va este juego. Y al fin y al cabo, eso es lo que quiero hacer con estos vídeos, ¿no? Esta es otra isla que, como veis, es diferente y mola bastante, ¿vale? Todo lo que sea diferente mola. Tenemos 13 islas diferentes, por lo tanto, la cosa promete. Hay muchos secretitos, muchas cosas. Pero de momento, lo dejo aquí. Tenemos, bueno, opciones, controles, reiniciar, salir... Y bueno, chicos, pues esto ha sido el tédere. Estoy sin palabras. ¡Qué juegazo, por Dios! No, lo digo en serio, a mí me ha encantado. Yo soy el perfil objetivo de este tipo de juegos. Porque me encantan, me encantan. Pero este lo han clavado. O sea, para que a mí me sorprenda un juego de este tipo, pues la verdad es que se lo tienen que currar. Y este, personalmente, está chapó. Es súper original. El diseño de juegos, súper currado. Y de momento, funciona todo perfectamente. Pero bueno, a lo mejor os lo cuento en un breve análisis TIT. En diversión, el juego es divertido, siempre y cuando te gusten este tipo de juegos. Estrategia, tipo real y administración de recursos. El hecho de tener esos personajitos, de ir enviándoles y de que vayan teniendo tareas, pues bueno, los que conocéis de este género de juegos, pues ya sabéis que eso mola. Luego están los climas. Los climas afectan muchísimo, tanto a lo que hacen los personajes, como a lo que son, como a los propios recursos. El hecho de poder mezclar los climas, de que te aparezcan unos u otros. Eso genera una serie de puzzles, que seguramente veremos en niveles más avanzados, que os aseguro de que os va a flipar. Como a mí me está flipando, solo ya con la baja mental que me estoy haciendo en mi cabeza, de lo que puede ser este juego. El aspecto divertido, aparte, también tienes monstruos. Y estoy seguro de que en niveles más avanzados, habrá otro tipo de monstruos. Serán más grandes, bichos más feos, más poderosos, y tú también tendrás más poderosos guerreros. Por lo tanto, eso lo hace atractivo, desde mi punto de vista. En inmersión, es un juego de maquetas. Inmersión, cero. Mola muchísimo verlo así, pero no estás allí, no te sientes que eres uno de esos personajes. Y de eso se trata este apartado de inmersión. Y en tensión, ninguna. Bueno, tampoco es que no haya ninguna, porque cuando llega la noche, empiezan a haber babosas, no las sabes muy bien de dónde vienen esos enemigos. Y como no estés muy preparado y seas muy hábil con los guerreros, pues empieza a estresarte un poquito, ¿vale? Pero bueno, no te vas a llevar susto. Es un juego familiar para toda la familia. Y que a mí, personalmente, que soy al final el que está haciendo este review, me mola. ¿Y es un juego que recomiendo? Sí, recomendadísimo. Es un juego que tiene muchos detallitos, muchas sorpresas, puzzles, está bien hecho, es divertido, gráficamente es bastante aceptable y por lo que he visto, un juego bastante largo. Así es que al final, si lo acabáis comprando, vais a tener un juego para rato, ya que esa es una de las principales preocupaciones de los juegos de VR a día de hoy. Es que realmente son un poquito cortos. Y este, pues bueno, ya habéis visto, me he tirado casi una hora para hacer esta primera misión y son 13 misiones. Son 8 o 10 horas, no te las quita nadie. Eso ya es bastante aceptable en un juego. Y por supuesto, dejadme en los comentarios, ¿queréis que haga más niveles de este juego? Pues, os lo tenéis que currar. O sea, ya no me vale con uno que me diga sí a más niveles. No, no, no. Hacer una piña y os ponéis ahí todo de acuerdo. Venga, tío, hazme. Entonces sí, veo que hay motivación. Y bueno, pues el primer juego de estrategia para las PlayStation VR, otro juegazo aquí en Jugón Virtual. Y un placer estar aquí con vosotros, como siempre, y Feliz Navidad. Esta es información privilegiada para vosotros, para los que veis el vídeo hasta el final. Estamos preparando muchas sorpresitas para el Halloween. Estar atento.